Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Zana. Y estos son mis hijos, Juliana y Manuel. Aquí estaré compartiendo tutoriales de crochet con ustedes. Nos encanta hacer manualidades divertidas y fáciles que también estaremos compartiendo con ustedes. Una oportunidad para ser creativos y creativas y divertirnos con las cosas que nos gusta hacer. O simplemente aprender algo nuevo. Quizá aquí también encuentre algunas recetas deliciosas. Virtual Nook y Creando el Proché. Los invito a que se suscriban. Es gratis.